Empezamos aquí muchachos. Queremos sacar estas vacas de aquí que están bravas. ¿Ya volvemos? Si ya. ¿Y si encerramos los chivos? ¿Dónde estás? Si encerramos los chivos. Es que si ven vacas aquí se van a tranquilizar. Si encerramos los chivos y pasamos las vacas para este potrero. Solo para que duermen aquí nada más. No las vamos a encerrar ni nada. Solo para que vean que aquí hay vacas. Y si se tiran se van a tirar para acá donde están las vacas. No se van a ir para otro lado. Vamos atrás. Vamos pues. Vamos atrás. Vamos atrás nosotros. Rafa al chaya. Si lo va a agarrar. No, el chaya es bravo. Vamos a ver qué le pasa a el chaya. Vamos atrás. Ahorita vamos a ir atrás. Vamos atrás. Así es la cosa. Vamos a ir atrás de otras vacas muchachos para que se acomoden un poquito más. Vamos atrás. Ahí deja la misa. Ahí deja la misa. Ahí deja la ya. Ahí deja la misa. Ahí deja la misa. Ya. Si. 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 Vamos a regresar muchacho. Vamos a ir atrás de las vacas ahorita. Allá vamos a empezar cuando lleguemos allá. Vamos. 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 Seguimos aquí. Si. Estamos aquí. Buscándonos para ganar los chicas. Si vos. Si hombre. Siempre andamos en el movimiento. Ay. Este. Acá vamos a entrar para la rifa. Para la rifa. Para la rifa. Si. ¿Dónde estamos abrigidos? Porque las vacas nos quieren salir ahí. Están bravas animales. Estas van a pagar el pato. Las vamos a encerrar ahorita. De todas maneras. Solo dormir van a ir ahí. Si. Hoy no creo que llova. Y entonces este. Vamos a pasear las otras para acá. Para que. Estas estén más tranquilas. Como. No. No las vamos a sacar. Pero ellas ya van a estar más tranquilas. Porque van a haber vacas. Ajá. Y como te digo yo. Y si se salen. Si en un dado caso se salen. Se van a tirar para. Para donde están las vacas. Ajá. Acá. Yo. Si. No te estoy diciendo. Yo por eso que te estaba diciendo que las fuéramos a traer. Porque. Imagínate que lo lleven a ir a esas vacas hoy. Primero. ¿Cuánto perdemos? Perdemos tiempo. Perdemos todo pues lo que hemos dado. Y si no la llamo. Le mata un carro o algo. Se salen para la villa. Dios guarde. Dios guarde. Dios guarde. No. Es que estamos suponiendo. No. Pues si. Pero es un supositorio. Como así. Si. Si. Suponía. Por eso. Por eso. Por eso. Tienes que irme a cabo. Esta alternativa. Que yo les di. Si. Tenían celos. Por eso. Tienes que tener cuidadito. Por eso. Tienes que tener cuidadito. Cuando andas hablando cosas. Por eso. Por eso. ¿A dónde vamos a meter? Allá. Por eso. Si. Si. Nosotros. Nosotros. Nosotros cerramos este. Y ya nos llegan aquí. Pues si. Nosotros más inteligentes. Está seco aquí. Como ya tiene día. Ya no llover muchachos. Está bien malo. Ajá. Está bien malo. Pero. Pero ahí va. En que sea. Cada tres días. Cada cuatro días. Llueve. ¿Que tomes agua? Si. No. Yo por esa otra. ¿A dónde? Ah. El equipo sonido. Allá está. Allá están los cántaros. Y se le moja. Y no se le arruina vos. No se le arruina. 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 Porque aquel de aquí. No se le arruina. Allá van a dormir hoy. Allá van a dormir hoy. Si. Así es que. Y que tal. Que le parecen las vaquitas. Que hemos comprado. No se puede. La verdad que no. Ya que alguien nos diga a nosotros. No. Las vacas no sirven. Solo va a usar. Che va. Solo cosas que no sirven. Rifan. Esas. Estamos. Estaba hablando solo pura escaluña. Sí. Y para qué crees el rejo. No. Para amarrar allá. El falso. Ah. Pues sí. Metémoslo ya. Ya tomaron. Chua. Ah pues sí. Y ya están. Pero. Esa. Esa sarda ya está de como de 8 meses. De aquel. De 7 meses. Pues sí. De aquel puro que anda allá. Ah. No lo grabamos. No tuvimos chance. Fíjate. Es que andábamos así. Como que era algo al debrestado. Chua. Las vacas los andaban así. Es que las vacas todas son bravas. Entra. Sí. Todos bravos. ¿Te acuerdas aquella chivita allá en Cádiz? Y me los pagaban encima aquel día. Ajá. Sí. Sí pues. Chua. Miren ahí está la Carmencita chula. Chua. Ah. Rebuscándola ahí para ganar. Entra. Pues sí. Siempre en la rebusca. Siempre en la rebusca. Siempre en la rebusca. Joder. Y las trancas aquellas no las amarramos. ¿En qué? Las trancas aquellas. Hay que amarrarlas. No las amarramos. Y no llegué por allá por otro lado. Ya. Hijo. Ajá. Lo voy a llamar a mi saber que las amarre. No. Sí. Ahí estaban allí. Sí pero ya. Chua. Entra. Chua. ¿A quién le hablo todo? A cualquiera. Ahí hablale. Vaya. Ajá. Vamos a ver a David aquí. Ya. Baja. Davy. 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 Aquí está. Vamos a llamarle. Ajá. Que va a darle el gran favorazo. Ajá. Que va a darle el gran favorazo. Ajá. ¿Por qué? No hay acerque. Las trancas. Ahí está el lazo. ¿No lo dejaste allá? El otro lazo. No. No. En el carro está. En el camión. No. El gris. ¿No lo recogieron, po? No. ¿Quién lo recogió el gris? No me va a contar dónde vivo. No, no lo recogí mucho, po. Mmm. Yo no lo recogí nada. Sí. Ya me ganó. Ahí está David. quizás para acá viene no sé llámele a mamá y dígale a David que los vaya a amarrar las troncas ahí ¿crees que no se tiran? pues sí aquí lo vamos a grabar no, no es fantasma yo no oí nada creo que sí vamos cacaricón espera sí, hay dos nuevas inquilinas ahí ¿sí? sí, belleza de vaca esos son mamarracos de vaca para los que quieren carne que no quieren hueso que no quieren sopehueso ahí está la sarta esa vaca va a tener una cría de aquella bella sí bella como la estrella como el más bello pero esto no es bravo y el más bello el más bello el más bravo ¿sabes por qué no es bravo ahí? de repente es normal ya estamos acostumbrados y esa que es arisco se la lleva gorda estamba fíjate que así se miran belleza se miran así toda gorda aquí anda el mocho pueblo acá ¿dónde está? de veras ¿será que enamorado cuando todavía? ¿será que enamorado cuando todavía? mirad pues con la misma anda ahí es que se recuerda de acordarle desde aquel día que estuvimos allá le dices miren Cacarico ¿cómo está muchachos? ya está oscurito pero miren está gordo en el privado se vieron con él ahí se la está queriendo reconquistar otra vez creo yo queriendo la reconquistar está creo que sí vaca muca vaca fuera la vaca esta vaca es buena para la leche también ¿ah? esa miren esa otra lura que anda y todas son buenas casi lo único que lo único que algunas pues son ya tienen grandes chivos es como esta esta vaca es buena para la leche ya tienen grande el chivo también ya así es que aquí andamos rebuscándolos nosotros para que aquellas estén tranquilas allá porque no queremos que se los vayan porque ya los han ido de ahí ¿cuál? imagínate y esa vez que no es muy grande la par de aquella se brincó mocos pero vale que es diferente porque ella conoce ella conoce y es de aquí y ellas para ajustar ajá y esos animales como están de brava y ya huyendo ¿cómo las agarras? no las agarras esos animales no miran cerca ya ya así bravas huyendo primero ya te tiran encima y las logras agarrar no ay dios mocos olo olo por el por allá tenga lo diera tenga terenga mocos abuela así es la cosa hay disculpen si se le sale alguna mala palabra no como que como que lo salvó de allá de la que dijo allá no es mala palabra dice ajá si es la cosa no quiere ¿ya le pusieron allá la hecha ah ok la hecha ya se compuso así es que vamos vamos volvemos en el next creo que hasta cuando hasta cuando tengamos chance vamos a grabar otro ah va volvemos ahí en el next muchachos ahí estamos ahí estamos vamos 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 contigo ya